Estamos en una sociedad donde importa más el parecer que el ser, ¿no? Porque aparte, imagínate, dos mil, dos mil veintitrés, o sea, por hablar de mí, ¿no? Estoy en mi casa. Quiero conocer a una chava, Tinder. Quiero pedir comida, Didi. Quiero ir a un lado, Uber. Quiero ver una película, Netflix. Quiero comprar algo, Amazon. Imagínate. O sea, ya, como que la capacidad de asombro cada vez está más lejos. Y en la cuestión de las redes sociales, como estamos en una sociedad donde importa más el parecer que el ser, fíjate las fotos, cómo son editadas. La gente busca en las redes sociales el cuerpo que no tiene, el coche que no tiene, las parejas que no tienen, los viajes que no tienen. Entonces, es una constante frustración de decir, yo quiero la vida de ese güey, yo quiero la vida de esta chava. Y es un desmadre, ¿no? Porque inconscientemente te estás autosaboteando. Luego, yo subo una foto y peso, o sea, 80 kilos, digo, 130 kilos. Y medito, ¿no? Todo. O sea, como que estoy viviendo una realidad alterna, algo inexistente. Entonces, medito todo. Y de repente un amigo mío, una amiga que sabe que no estoy así, güey, ¿no? Ay, qué guapa, amiga. Se nota el gimnasio, sí, o sea, retroalimentando una mentira cuando... Entonces, como les dije hace rato, cuando tú ves para afuera sueños, cuando ves para adentro despiertas. Las respuestas, la felicidad, dicen, la felicidad no es hacer lo que quieras, es querer lo que haces. La felicidad no es un objetivo, la felicidad no es una meta, es el camino, es un derecho que nadie te puede quitar. Entonces, como el mero, la respuesta está adentro de ti y estas mamadas te alejan de ti, por eso la gente está totalmente triste, acomplejada, enojada. Estuvo que tiene muchos seguidores. Bueno, tu contenido es lindo, güey, pero los haters están... O sea, yo veo a los haters, es un tema espantoso, ¿cuál es el pedo? ¿Por qué hay tantos haters? Porque cuando tú estás totalmente inconforme con tu vida, empiezas a vivir la vida de los demás, ¿no? ¿A acuerdo? Es como, para ti dices, todo lo que hay aquí no me gusta, y dijo, entonces, tuve los comentarios, yo creo que el 80% son negativos de la gente. La gente está mal, güey, están aparentando, 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 y entonces yo les digo, a ver, güey, yo por eso con mis sobrinitos, que están chiquitos, que son con mis hijos, con mi hija, pues lo que les digo es, pues vamos a jugar béisbol, güey, vamos a salir, que te den, en verdad, no es broma, yo soy enfermamente fan de los videojuegos desde niño, me encanta jugar, pero yo trato de vivir, güey, entonces todos hacen hasta lo posible para vivir dentro de esto.